Vamos a ver un breve video antes de terminar para que... que tiene que ver con las guayas. Las guayas. Este video fue tomado desde una cámara del sistema de monitoreo de asistencia y ya fue consignado al CICPC y al Ministerio Público. Ellos crean primero la barricada, queman la basura que el alcalde no recoge y después comienzan su operación para degollar ciudadanos. Ellos la colocan y cada cierto tiempo vienen y le meten tensión a la guaya. O sea, su intención es matar. O sea, ¿qué otra intención puede tener eso? Ahora estos ciudadanos tendrán que responder por ese homicidio atroz que ocurrió en la avenida Andrés Bello. Quizás mañana CNN puede sacar este video y podrá decir que ellos están reparando el poste de luz. Porque así son las cosas de este mundo al revés que tenemos, ¿no? O dicen que esos son infiltrados. Usted sabe que yo conversaba con unos alcaldes y autoridades de oposición. Me decían, no, pero es que hay allí infiltrados. Es decir, si hay infiltrados, captúrelo. O sea, su policía de Miranda, o sea, su policía del municipio. Y si hay infiltrados, captúrelo y póngalo a la orden de la justicia, pues. No me lo diga a mí. Afortunadamente creo que antier hubo una buena actuación de la policía de Chacao. He de reconocerla. Y capturaron 22 personas que se disponían a guarimbiar en la Plaza Altamira. Y lo pusieron inmediatamente a la orden de la fiscalía. Entonces, eso señala que sí lo pueden hacer. Vienen diciendo todos los días que esa no es su competencia, pero sí lo pueden hacer.